¡Suscríbete al canal! ¡Pum! Nada ¡Pum! No llegan por la espalda Lo mejor de este modo de juego es que pues es como un drop zone Pero siempre en movimiento Y claro La mierda que lo tiene que Pobre tipo La mierda que lo tiene que Arruinar son los jugadores Claro, como este que ni siquiera está yendo al objetivo Bueno, como el que me acaba de matar Ni siquiera estaba jugando al objetivo Como siempre hay gente que Ni pedo juega al objetivo Y no sé por qué tengo tanta lag Desde hace rato tengo mucha lag No sé por qué Ahí tenemos uno ¡Ay caray! Y bueno, este video como ya se les había dicho Pues tengo un clip Por fin tengo un clip Entonces pues se los voy a mostrar Obviamente al final del video Como siempre Ahí tenemos a uno ¡Ay caray! No lo habías matado Randy Pandey Pero bueno Como ustedes decidieron Voy a grabar otra vez Lo del Outlast Entonces no sé si ya lo habrán visto O qué Pero hay caray Nunca puedo matar Bueno Sí puedo matar más seguidos Pero es muy difícil Yo creo que Si no fuera tan manco Jugando con el Sniper Ya hubiera sacado unas Tres, cuatro No, más Un montón de clips Pero claro Soy un poco manco con el Sniper Tenemos estos que vienen No sé si es por la sensibilidad Que por ejemplo Ahorita estoy jugando a catorce Luego estuve jugando con ocho No sé si tiene que ver mucho eso Obviamente claro Pero No sé cuál sensibilidad Sería la correcta No sé Aquí están un poco rotos Los spawns De repente te sale uno al lado Y O de repente Te salen hasta el otro lado del mapa Pero hasta el otro lado del mapa Había un tipo Y No Están súper rotos los spawns Como ven ahí O hay cinco, diez Claro Yo digo que Deberían poner un tipo dureza Siempre Todas las balas que doy Todas las balas se van para arriba Entonces no sé También de que obvio No puedes hacer un 1v1 O sea En uno contra uno Si tú traes Sniper Tú vas a perder Sea lejos Alto Medio Distancia Vas a perder Eso sí Como ya les he dicho Los spawns están rotísimos En este juego Vean esto Cuánto que Cuánto que voy a perder yo ¿Eh? ¿Qué les dije? No importa que yo traiga Sniper Él trae una Light Machine Una, dos Ni siquiera fueron dos Creo que fue una bala Dios mío Pero bueno La hora les voy a mostrar El clip que saqué Tampoco como les digo Fue tan A ver si son Pero bueno Espero les haya gustado Like for its fans Yo soy Luis Carlos Un séptimo saludo Y pues Espero la semana vaya muy bien Nos vemos en el día Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!